Muy buenas, ¿qué tal? Soy Pablo de Pegame un Viaje y hoy os voy a enseñar las cosas que tenéis que ver en La Habana, en Cuba. Vais a ver que lo voy a hacer de una manera muy simple, sin enredarme con cosas y enseñándoos imágenes de todos los sitios que vamos a ir viendo. Bien ordenaditos, uno por uno, para que cuando vengáis por aquí, o por si tenéis curiosidad para ver cómo es esto, lo tengáis todo bien, bien claro. Para ver todo esto vamos a dividir La Habana en tres zonas, una de ellas es El Vedado, con edificios majestuosos y mucha vida nocturna, otra de ellas es Centro Habana y la tercera es La Habana Vieja, donde estamos nosotros y donde empieza nuestro recorrido. Para empezar con nuestra primera visita estamos en la Plaza Vieja, aquí vais a empezar a haceros una idea de cómo son algunos de los edificios de la zona y además vais a poder ver por allí la Fototeca, hay un barecito y otro por allí por si queréis desayunar, aunque yo os aconsejo que busquéis alguna otra acción que sale más económica, pero bueno, ahí podéis desayunar bien, no muy caro para los que cambiamos euros o dólares y puede mereceros la pena. Otro punto es la Plaza de la Catedral, donde estamos justo ahora, como veis es bastante homogénea, todos los edificios que la componen son más o menos de la misma altura y tiene un estilo muy parecido. Y ahí al fondo está la Catedral de La Habana, que como curiosidad, si la vemos desde aquí, con un estilo barroco, podemos ver que esa parte no tiene nada que ver en tamaño con esa, o sea que es bastante asimétrica. Aquí estuvo enterrado, estuvieron enterrados los restos de Cristóbal Colón hasta que se lo llevaron a Sevilla. Seguimos nuestro recorrido por aquella calle hasta nuestro siguiente punto. Justo en esa calle está la Bodeguita del Medio, no habéis escuchado muchísimo, no, lo siguiente. Como veis está llenísima, llenísima de turistas, no tiene el mejor mojito de La Habana, eso seguro, pero sí lo que tiene es mucha esencia. Es un poco camuflada ya porque está un poquito masificada, pero sabéis que es un punto que se tacha si se pasa por La Habana. Bueno, en la Bodeguita de Medio Comodos por aquí ha habido un montón de visitas de personajes famosos y el favorito que estamos viendo por aquí nuestro es, sin duda, el fenómeno de Intañero Casillas. Durante vuestro recorrido basta decir que os vais a encontrar con un montón de coches como este, mira qué espectáculo, y muchos otros como este. Estamos ahora en la plaza de armas, se ha puesto a llover de repente, parece que ya se ha calmado un poquito, y esta es la plaza más antigua de toda La Habana. En el espacio donde está esta sato que está por aquí detrás de Mila de Céspedes, el primer presidente que tuvo Cuba, antes estaba la del rey Felipe, la quitaron y pusieron la suya, ya os podéis imaginar que era un rey no muy querido por aquí. Habíamos visto que en esta plaza hay un mercado de libros, pero hoy no está puesto, o sea que no sé si es que ya no está, o es que hoy que es fin de semana no lo ponen, no tengo mucha idea. Y si la estatua está ahí, justo en esta parte, está el Palacio de los Capitanes Generales, otro de esos puntos que está marcados en la ruta. Dos calles interesantes para patear y que como podéis ver son muy, muy largas, son la calle del Obispo, donde estamos justo ahora. Está aquí la calle Mercaderes, es la otra calle. Un montón de negocios y algunos sitios donde podéis comer, aunque Irene y yo os recomendamos que os perdáis por ahí, porque nos hemos perdido un poquito por esta zona y mirad qué imágenes más chulas y qué sitios más auténticos. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio qué espiritual que usted me brinde una rosa Es su rosa el principal De qué callada manera se me adentra usted Y si aquí quieres cargar tu moto, mira por aquí Ya hemos abandonado a La Habana Vieja Me he dejado algunos detalles chulos de toda esa zona que llevamos pateando toda la mañana para que el vídeo tenga algo de ritmo Pero bueno, hay que seguir Ya dejamos aquella zona, La Habana Vieja La verdad es que es un museo al aire libre Suena a topicazo Pero es que las calles son un espectáculo increíble Hay gente arreglando los ojos en la calle De tertulia, paseando Hay un montón de vida en la calle Eso merece un montón la pena Esa zona merece un montón la pena Perderse por ahí es la mejor opción Y ahora sí arrancamos el paseo por La Habana Central Lo primero que tenemos por ahí detrás es el Museo de Bellas Artes Hemos estado dentro Dejo un par de tomas de cómo es el interior Por fuera la verdad es que es bastante bonito Y está además justo enfrente de otro punto que tenemos que ver Que es esta plaza que tenemos aquí detrás Es el Parque Central Por ahí detrás está José Martí Que ahora os contaré su historia Pero bueno, a partir de aquí arrancamos nuestra parte segunda Hemos dicho que esto ha estado dividido en La Habana Vieja Centro Habana y Dedado Ya hemos visto La Habana Vieja La dejamos atrás Arranca nuestro paso por Centro Habana Vamos para allá Como te decía, aquí en el Parque Central está plantado José Martí Vais a ver un montón de estatuas de él Este tipo fue uno de los que movió los primeros intentos de independencia de Cuba Después de un primer intento de que Cuba fuera independiente Que por cierto, dato curioso, fue promovido por cinco españoles Que estaban cansados de pagar por llevar los productos que hacían aquí a España Después del fracaso de ese primer intento José Martí, que es el tipo que tenemos por aquí detrás Organizó un segundo intento de independencia Aquí le quieren muchísimo, muchísimo en Cuba Y su historia es un poco loca Porque aunque fue un gran líder Fue un tipo que promovió muy bien Ese intento de independencia No sabía luchar, no sabía combatir Y bueno, la gente no apostaba mucho Por que le jore a ir bien en la batalla Y efectivamente su primera batalla Cayó en combate Mucha gente dice que buscaba la muerte Buscaba morir de esa manera Pero yo sinceramente creo que No hay nadie que busque morir de ninguna forma Yo creo que murió porque tuvo mala suerte Bueno y por aquí detrás En nuestra siguiente parada Está el Capitolio Que como veis es un edificio gigante Y lo levantaron en Cuba Cuando empezaron a recibir mucha cash de Estados Unidos Por la producción de azúcar La historia es muy larga y curiosa O sea que se invitó a investigarla mejor Pero bueno, viene a ser que cuando Estados Unidos le hizo a España Y los de aquí Me quedo con Cuba En Cuba se empieza a producir Muchísima, muchísima azúcar Para abastecer todo el consumo Que había en Estados Unidos Entonces Estados Unidos Aquí empieza a inyectar muchísimo dinero Y entra muchísimo dinero A Cuba En concreto el Capitolio Costó 17 millones de dólares Tres años O más de tres años Levantando este increíble monumento Inspirado en el Panteón de París ¿Veis por aquí detrás Esos coches antiguos que hay? Todos estos Este rojo Aquel lila Y bueno Y todos los que hay más en esta fila Si alguno se anima Sabe que puede encontrar aquí Enfrente del Capitolio Uno de estos Para que le den una vuelta Por La Habana Ok, vamos para allá Busca dinero Que hoy me cumple el año Que el Ushak tiene más dinero Es fácil moverse con esto Por aquí Por La Habana Si, más o menos Tienes que estar fuerte De las piernas Muchachos Tienen muchos pedales Las gomas están caras Ya veo ya 8.000 pesos 8.000 ¡Puah! Normalmente la compra de uso En 500 pesos Para llegar a nuestro siguiente punto Hemos cogido una bicitaxi Por aquí Aquí detrás tenemos El Callejón de Hamel Una calle muy, muy, muy Muy chiquitita Y muy peculiar Por aquí hemos leído Que se mezcla Arte, santería Y mucha música Mucho ritmo Lo que pasa es que Ahora mismo la acabamos de coger La verdad es que Muy, muy, muy vacía Imaginamos que esto tendrá ritmo A otras horas Ahora la verdad es que Está bastante parada Aún así se respira un ambiente raro Curioso Bastante curioso Hacedme caso Recorrer el malecón En dirección A Centro Habana Seguir más para allá Y de repente Girar a la izquierda Meteos en la ciudad Y perderos por las calles Porque esto es Súper auténtico Estamos ir en ello Paseando por aquí La cámara ya guardada Semi guardada La mochila Ahora la acabo de sacar Y bueno Aquí todos los cubanos Están haciendo tertulia En las puertas Escuchando música Ven los comercios Más auténticos Puedes comer Súper, súper económico Esta zona es De verdad Lo más auténtico Que hemos visto hasta ahora No podía faltar Sentarnos en el malecón En el mítico malecón de La Habana A ver cómo cae el sol por aquí Hay un montón de gente Sentada en el bordillo Viendo el atardecer Tranquilamente Grupos de amigos Algunos pequeños bañándose por ahí Aunque he visto que no se puede Y se acaban de acercar Dos policías A decirles algo A llamarles la atención Por aquí ahora Por fin Se va el sol Por fin Porque hace un calorazo Que no veas Y empieza a soplar Un airecillo así Un poquito más fresquito A bajar un poquito los grados Y a relajarse La temperatura Porque ojo cómo pega Para quienes quieran ver La parte más modernita De La Habana Ese movimiento Más a la cabeza De lo disruptivo Del LGTB friendly Del arte contemporáneo Del arte disruptivo Todo eso se encuentra En la fábrica Del arte En La Habana Es un plan alternativo Bastante bonito Para hacer Para pasar una noche por allí Un ratito Para cenar Para ver unas cervezas Y para hacer las actividades Que tienen por allí Hay una programación Súper grande Y seguro que dejaros Que por allí un ratito Os va a ser muy agradable Otra de las cosas Que podéis hacer en La Habana Es buscar planes Al aire libre Como este En el que estamos Justo, justo, justo ahora Estamos en el malecón Aquí hay alguna fiesta No sé cuál es el motivo La verdad Pero bueno Aquí hay un ambiente Increíble Te atrevería a decir Que full cubanos Sin un turista por aquí Joder, es que Mirad el ritmo que tiene la gente Por aquí No tengo que ser amigo Disculpa Bueno, ya está aquí el vídeo Que os quería enseñar Con cosas que podéis ver Y hacer en La Habana Obviamente hay muchas más Y las que hemos visto Se pueden profundizar Todavía mejor Esto se ve así Andando, andando Y andando Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ver contenido de Cuba Quedamos por aquí Porque va a haber contenido Muy interesante Sobre la santería Sobre otros rincones Que podéis ver Sobre otras cosas Que podéis hacer Sobre cómo es la gente aquí Sobre lo que opinan Los cubanos de Cuba Sobre cómo es la otra Cuba Que no es Que va más allá de Trinidad La Habana Viñales Tienfuegos Santiago de Cuba Todo eso va a estar aquí Así que Os podéis suscribir al canal Para vernos Tanto en este país Tanto en esta isla Como en muchos otros rincones Y nos vemos la semana que viene Enjoy